Un poquito a la deriva me he quedado yo viendo la peli. El huracán Raimond ha dado un giro inesperado y ha subido a categoría 5. Tenemos que amarrarlo todo bien. ¿Es preocupante? A la deriva, dirigida por Baltasar Kormakur, que seguramente el nombre no suene, pero ha hecho cosas tan interesantes como Everest o como Medidas Extremas. Un thriller bastante interesante. Y esta vez nos trae esta historia real de supervivencia, en la que tenemos a esta pareja que viaja en un velero y tiene un problemilla bastante gordo con una tormenta también muy gorda. No os voy a contar más porque ese es uno de los aspectos de la película que más me confunden y es que si ya conoces la historia real que hay detrás de la película, ver la película no es que aporte demasiado. Me explico, porque puedes caer en un spoiler muy gordo y lo que es la intención de la película pierde toda la fuerza. Yo personalmente no conocía qué historia real era la que estaban reflejando en la película, por lo que si hubiera estado un poquito más atenta me habría dado cuenta. Pero hay algo al principio de la película que, bueno, que os voy a decir que me lo tragué, ¿no? Y entonces el giro que después nos encontramos al final de la película, pues me he sorprendido. Pero me he encontrado una película bastante lenta en la primera hora, a pesar de contar con esos cambios de tiempo que ayuda a que sea un poquito más ágil y me gustó mucho el principio, creo que el concepto y la manera de realizarlo estaba muy bien. La intención me gustó, pero la película empezó a ponerse, como os lo explico, demasiado cursi y mira que a mí el género romántico no me desagrada en sí. Yo creo que no tengo ninguna manía especial por ningún género cinematográfico en concreto. Me pueden gustar cualquier tipo de películas, pero en este caso, para mí, fijaos que era demasiado cursi o demasiado empalagosa desde el principio. No me termine de creer esa química, no sé si fue por los actores, que por cierto son Shailene Woodley y Sam Clayflin, que seguramente les conoceréis. Creo que el principio de la película intenta crear una complicidad entre los personajes, una intimidad demasiado forzada y entonces eso hace que quede como demasiado cursi o demasiado empalagoso, poco creíble que algo así se desarrolle en tan poco tiempo, pero bueno, quizás sea la manera de reflejarlo y no quiero decir que no pueda pasar en la vida real, no estoy diciendo eso porque evidentemente pasó, pero no sé, que la sensación era como que estaba todo demasiado forzado. Estos momentos se van produciendo durante toda la película prácticamente hasta el final, en el que se pone la cosa un poco más interesante. Entonces esto hace que una película de una hora y media se te haga bastante, bastante larga. Tarda mucho en llegar al clímax de la película y se te hace bastante largo. No sé si es la intención, ya que estamos hablando de una película que, bueno, está en la deriva, ¿vale? No quiero dar más datos, pero no sé, me falta ahí un poquito más de ritmo y eso que como os comento tiene bastantes saltos temporales. Cuando una película romántica basada en un hecho real dura una hora y media y se te hace bastante larga, es que hay algo ahí que no funciona. Si hablamos de las interpretaciones, el trabajo de Shailene no me desagrada, pero todo esto que os he comentado antes, eso de forzar, de empezar desde el principio en un momento tan cercano con los personajes, hace que esa interpretación sea un poquito distante o quede demasiado separada del espectador y no sea tan creíble. A pesar de que la chica se nota que hace un gran trabajo, sobre todo esfuerzo físico, que se nota que se lo han currado en la película, eso lo doy por supuesto, pero la manera de contar la historia no ayuda para que esas interpretaciones te lleguen un poco más de cerca. Es verdad que el final es muy emotivo y obviamente te emocionas y esas cosas llegan. No tenemos esa conexión durante todo el principio de la película, que es casi hasta el final. Es que lo interesante y lo bueno, digamos, de la película son los últimos 15 minutos. Entonces, claro, el resto, todo lo que hay antes, está como muy extendido, en mi opinión, demasiado. Pero la película no me parece mala, creo que es una película aceptable, que se puede ver, que para la gente que le guste el género romántico o este tipo de historias basadas en hechos reales, le puede gustar, pero no me parece una película destacable. Creo que el director sigue en el mismo ritmo. Everest me gustó, pero no me pareció destacable. Y medidas extremas, más de lo mismo. Es un buen thriller, pero tampoco se salió de la norma. Aquí vuelve a pasar un poco lo mismo, en mi opinión. Y bueno, esperemos que este director levante un poquito el vuelo, porque creo que tiene buenas maneras, buenas ideas, pero parece como que le falta, no sé, quizá encontrar una historia que se adapte mejor a su manera de trabajar. No lo sé, no lo sé. Yo tengo esperanzas con este director, con Baltasar, pero en fin, eso es lo que hay. Para mí, A la Deriva es un 6, creo que es una película que se puede ver, pero que no da mucho más. Si no conoces la historia real, seguramente te sorprenderá bastante más que si ya la conoces. Así que si tienes ganas de ir a ver esta película, te recomiendo que no veas mucho de lo que pueda haber por ahí de información. Yo aquí no te voy a contar nada. Te he contado la sinopsis bastante reducida. Y nada, si te interesa, pues me encantaría saber qué piensas de ella aquí de abajo en los comentarios, una vez que la hayas visto. Y nada, nos vamos a ver dentro de muy poquito. Cuidaos un montón y disfruta del cine. Chao.